Detectives de la Brigada Investigadora de Robos de Punta Arenas, de la Policía de Investigaciones, detuvieron a un sujeto de 45 años, imputado de un robo que afectó a trabajadores de una obra, en el sector de la prolongación Manuel Rodríguez, en Punta Arenas. En los puntos desconocidos, sustrajeron 1.500.000 pesos en especies, herramientas, posteriormente con la finalidad de tratar de ubicar y establecer al autor del ilícito. Esta brigada se contactó con el Ministerio Público y realizó las diligencias investigativas propias de nuestra especialidad, es decir, el trabajo del sitio del suceso, empadronamiento, búsqueda de testigos, y a su vez, sumado a un análisis criminal, se logró establecer que uno de los trabajadores, que está en la misma obra, haciendo uso de la fuerza, con un combo, abrió una de las bodegas y sustrajo a estas mismas especies. Según la denuncia efectuada en la PDI por el delito de robo en lugar no habitado, desconocidos habrían forzado el ingreso a una bodega para sustraer herramientas que eran propiedad de los trabajadores, entre ellas, desatornilladores inalámbricos y esmeriles. Antecedente que nos permitió, junto con el Ministerio Público, abocarnos en tomar una declaración, en la cual, viendo el cúmulo de información que había respecto al ilícito, no tuvo más alternativa que confesar la autoridad de los hechos y, a su vez, se recuperaron las especies que mantenía escondidas en su domicilio particular, especies que se recuperaron en su totalidad y que, posteriormente, fueron entregadas, en este caso, a las distintas víctimas que pertenecían a la obra. Tras individualizar y ubicar al imputado, detectives procedieron a entrevistarlo, momento en que confesó su autoría de los hechos. A su vez, los oficiales recuperaron la totalidad de las especies sustraídas, avaluadas en 1.500.000 pesos, las que el sujeto mantenía ocultas en su domicilio particular. Finalmente, tras la formalización, quedó en prisión preventiva. ¡Gracias! ¡Gracias!